hola bienvenidos a mi canal roscurumi en este vídeo vamos a armar ya nuestro bob conejo este antes de comenzar por favor no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir vamos a empezar colocando los bracitos antes de colocarlo ya saben que tenemos que tejerlos de lado a lado sin cerrarlo por ambos lados y vamos a pegarlo si lo quieren ustedes coser lo pueden coser yo en este caso lo voy a pegar ponemos silicón en el bracito y lo vamos a pegar de esta manera así como pegue esta vamos a pegar el otro colocamos el otro bracito a la misma altura del del otro de esta manera y ahora vamos a colocarle los piecitos para los pesitos vamos a esconder esta hebra que sobró por adentro la rellenamos de silicón y vamos a pegarla de esta manera dejando un ratito para que pegue y no se nos vaya a despegar y así como pegue esta vamos a pegar la otra ya que le hayamos colocado los pesitos vamos a colocarle las orejas ponemos silicón en la orejita y ahorita cortamos la hebra que nos sobró así como coloque esta vamos a colocar la otra orejita terminamos ya con las orejitas ahora vamos a pegar este ojito vamos a colocarle el ojito negro aquí vamos a colocarle ahora los ojitos ya que hayamos pegado el ojito negro en el blanco los vamos a colocar si ustedes como les vuelvo a repetir si gustan ustedes coser pueden coser sus piezas como ustedes gusten yo las estoy pegando entonces ahora vamos a pegar los dos ojitos vamos a pegarla de esta manera y aquí en medio vamos a colocar la nariz vamos a pegarle la nariz poniéndole un poco de silicón y la vamos a colocar en medio de los dos ojitos si ustedes gustan hacerle la nariz más delgada pueden hacerla a mí en lo personal me gusta hacérsela así grande si a muchas no les gusta pueden hacerlo yo lo hice de 6 un anillo de 6 puntos bajos ustedes lo pueden hacer de 4 o de 5 para que le salga y ser nada más con 4 puntos o con 5 puntos para que salga delgadita y me gusta tenerlo así ahora vamos a pintar la boca para eso yo voy a ocupar mi pincel y para pintar tela así para ver cómo va la boquita y vamos a pintarla de la siguiente manera primero me voy así no tan marcadote marcadote para ver más o menos de esta manera y aquí va la lengüita que vamos a pintar de otro color sus dientitos yo hice se los hice separados y muy delgaditos se los voy a poner un poco más grueso y aquí vamos a pintarle este si lo voy a marcar bien porque este si va pintado con pincel de esta manera vamos a pintarle la otra de esta manera y vamos a marcarle ahora lo que viene siendo bien la boquita la vamos a pintar con nuestra pintura textil que es para pintar en tela vamos a ir pintando todo lo que va negro voy a ir pintando todo todo color negro como va este si ustedes no cuentan con esta pintura o no les gusta pintar sus amigurumis pueden bordarlo primero con hilo negro y luego ya después con los colores que viene siendo blanco y color rosita la lengua y los dientitos de color blanco miren así queda bueno ya pintado de color negro lo que viene siendo la sombra de la boquita ahora vamos a pintar con color rosita lo que viene siendo la lengüita igual con pintura textil voy a basarme a una aguja y voy a ir pintándole procurando que no manche el alrededor entonces voy a ir haciéndole así teniendo mucho cuidado para no manchar y quedó listo miren la lengüita ahora hacemos lo mismo con pintura blanca para pintar lo que vienen siendo los dientitos cerramos esta pintura y ahora vamos a hacer con el color blanco para el color blanco voy a poner una gotita aquí otra gotita aquí con estas dos gotitas yo me voy a basar con la aguja en formar lo que viene siendo el dientito tratando de no manchar lo de alrededor de esta manera si hace falta más color ponemos más color si no pues así está bien y así marcamos esto ahora con el pincelín vamos a marcar lo que vienen siendo los puntitos de la piquitas vamos a poner tantito sombra de ojos o en mi caso gises con un pincel agarro lo que vienen siendo mis gises voy a agarrar este rojo que es el que casi siempre he utilizado y voy a ponerle tantito color aquí en las orejitas de esta manera y también vamos a ponerle aquí donde están sus chapetitos de esta manera con hilo negro vamos a hacer las pestañas haciendo solamente haciendo 3 de 3 en 3 ¿sale? teniendo cuidado de no agarrar donde pintamos si ustedes lo bordaron pues ya es mucho más fácil y menos que que vayamos a manchar ¿verdad? miren vamos a hacerlo así nos brincamos del otro ladito igual hacemos las 3 3 pestañitas las 3 pestañitas y Dejen un poquito más abajo, para que no se vea tan despegado del ojito. De esta manera, vamos a hacer nuestro nudito, que siempre hacemos para que no se nos deshagan nuestras piezas. Y vamos a pasarlo, teniendo cuidado, por varias partes. Y cortamos. De esta manera. Aquí, yo le puse una lucecita en los ojitos, vamos a ponérsela. Para colocar la última pieza que nos queda. Que viene siendo nuestra canastita. Adentro de la canastita vamos a poner los huevitos. Los tres que realizamos. De esta manera. Y vamos a pegarle la canastita aquí en el bracito. Entonces ponemos tantito silicón. Una agarradera de la canastita y pegamos el bracito. De esta manera. Y así nos va a quedar nuestro Bob Esponja Conejito. Ya con su canastita y sus tres huevitos. Que vienen siendo así. Y así les tiene que quedar. Hasta aquí mi video. No olviden de suscribirse a mi canal. De activar la campanita. Regalarme su like. Y de compartir. Espero y les haya gustado. Lo hayan disfrutado. Lo hayan hecho paso a paso junto conmigo. Y si no. Aquí van a estar los videos. Para el día que ustedes gusten. Realizarlo. Lo realicen. Este está muy bonito. Para el día de Pascua. Me gustó mucho. Y espero y también les haya gustado a ustedes. Bueno. Pues en la siguiente semana. Esperen un nuevo amigurumi. Hasta luego. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.